¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uy no! ¡Eh! ¿Cómo no? Creo que no hay bien ¿En este lugar? Es que se me hace muy cariño ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Uuu! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Ahora ¿qué acabo de hacer con esto? ¡Challenge! La botella challenge Lo que no se me va a ayudar Es bonitrable Me acuesto Acá de por lo menos Se debe de notar Que errores Por favor Por favor Por favor Por favor Un momento A ver A ver No puedo hacer ninguno de los dos Oh, no Casi No 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 ¿Cuánto dura esto? Espera, cuente ¿Cuánto dura esto? Adiós Creo que ando con mis Adiós Adiós Antes de que vuelva a girar Adiós